El gobernador ha tomado la determinación de poder seguir apoyando a las familias que tienen la intención de poder estar al día en sus pagos vehiculares, tanto refrendo, licencias, todo lo que tiene que ver con el tema vehicular. Por eso se amplían todo el mes de agosto, venían generándose desde abril hasta julio. Hoy se da esta ampliación que implica tener un 30% de descuento en licencias tanto de automovilista como de motociclista. Les doy una cifra para que tengan la idea más clara. Una licencia normalmente cuesta 912 pesos, con este descuento del 30% queda en 658 pesos. La de motociclista también de 608 pesos queda en 457. Un 90% en actualizaciones y recargos, un 90% en cambio de propietario. Este concepto es muy importante. Mucha gente todavía tiene un vehículo a nombre de la persona anterior que lo tenía, o lo peor, que vendieron un vehículo y todavía sigue a nombre de esa persona. Creo que es importante hacer este cambio y aprovechar este descuento del 90% que de 1,545 pesos estarían pagando 257 pesos en este concepto de cambio de propietario. Descuentos en refrendos anteriores, un 5% en el 2024, un 10% en el 23% y 20% en anteriores. Destacar también el pago a meses sin intereses en bancos participantes, con tarjetas bancarias participantes. Y el propio de la recaudación, de la dirección de recaudación, que es un convenio de pago a 6 meses sin intereses, dando un 20% del adeudo y el resto a 6 meses. Entonces, ha habido un avance muy importante en el padrón vehicular que tenemos. Podemos hablar que ha cumplido al día de hoy un 60% de los ciudadanos. Es una cifra importante porque, de hecho, estamos echando a andar otros programas también con la intención de actualizar nuestro padrón vehicular. Entonces, ha sido un buen referente. Los ciudadanos han estado acudiendo. Creo que hay que reconocerles esta responsabilidad como ciudadanos, pero también denota confianza en un gobierno como el de Esteban Villegas. ¡Gracias!